La verdad que es un día muy esperado por todos, por ustedes y por nosotros. Le tengo que contar algo, no voy a narrar mucho, pero una partecita así. Le pido 10.000 disculpas por la espera. Le pido 10.000 disculpas. Yo sé que había gente que, a ver, no sé si llamarla molesta, pero que no estaba muy conforme con esto. Y le tengo que pedir 10.000 disculpas, pero le tengo que explicar. Primero le pido 10.000 disculpas, después le agradezco a Luis Fanti y a todo el grupo. Cuando digo Luis Fanti digo todo el grupo de obras para no nombrarlos, porque quizá me olvide de alguno, de nombrarlos, no me olvido de ellos. Luis, muchas gracias. Esto es un esfuerzo muy grande, yo quiero que ustedes lo comprendan, porque nosotros nos atrasamos unos meses, pero en el mientras tanto le podríamos haber entregado una casa sin hacer un pluvial que arranca en cerrito, que sale 2 millones y medio de pesos y que posibilita que ustedes no tengan una zanja a cielo abierto. Por eso también nos devoramos. Nos demoramos porque se lo podríamos haber entregado sin cordón cuneta, y hoy tiene cordón cuneta. Nos demoramos porque se lo podríamos haber entregado con algunas otras zanjas que hoy están tapadas, y que mañana, digo mañana, no lo tomen literalmente porque mañana es el día del municipal, va a ser el único día en el año que no trabajamos. La semana próxima vamos a tapar la zanja, que ustedes ven que va todo por el costado de la vía, y esa zanja va a posibilitar que esta zona que ustedes ven ahí, que antes era plantas, yuyos, etcétera, etcétera, el día de mañana sea una plaza. Y nos demoramos porque hicimos un colector cloacal, que es inédito para esta zona, que van a tener cloacas, que sale de un bombeo del cerrito, que hace... Y hace 30 años que estaba proyectado, y esto va también a posibilitar que una parte de atrás de la vía, como se llama, yo digo adelante porque yo dije defensores, pero una parte de atrás de la vía tenga cloacas, y que cuando terminemos esta gestión, en el 2015, todo peguajoso y sigue así, va a tener cloacas. Y bueno, obvio que tienen gas, faltan las plantas, que quizás se podrían poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a unificar el barrio y vamos a poner una planta... No sé, elíjanla ustedes, yo no estoy para elegir plantas de un barrio, me gusta elegir la de la avenida, conjuntamente con la gente de servicios, pero bueno, elíjanla ustedes, pueden tener plantas para mejorarlos, van a tener una plaza enfrente, y hay algo que es clave. Por ejemplo, estos terrenos, estos terrenos, obvio que a ustedes les costaron muchísimo sacrificio, como a cualquiera en la vida que les cuesta sacrificio, pero estos terrenos valen 4 o 5 veces más de lo que fue en el municipio. El precio de mercado en Peguajos está muy elevado, estos terrenos valen muchísimas veces más. Y la cuota que ustedes van a pagar, si bien es una cuota con un alquiler, y que les va a costar, porque yo no me meto en el bolsillo a la gente, la cuota es el 40% más barata que un plan Procrear, con una casa de 500 mil pesos que la van a pagar 300 mil. Por eso, la demora está justificada. Igual le pido 10 mil disculpas. Puede pasar, puede pasar, porque perfecto no hay nadie, y los que más trabajamos somos los que más nos equivocamos, los que están sentaditos criticando son los que menos se equivocan. Puede pasar, ojalá que no, pero ya detectamos una, que una casa pueda tener alguna falla. Si tiene alguna falla, la corregimos. ¿Esto qué quiere decir? No es que hayamos hecho las cosas mal, quiere decir que nos podemos equivocar como cualquiera. Lo importante en la vida no es equivocarse, lo importante en la vida es que si hubo una equivocación, corregirla. Estamos abiertos a cualquier reclamo, esperemos que no, disfrútenla, va a ser un barrio hermoso, van a tener otro barrio al lado. La gente de la calle Gorostiaga se ha favorecido mucho porque tienen cordón cuneta hasta acá, y antes tenían zanja. Tienen un lugar muy lindo, como es el trote. Tienen cruzando la vía al lado del asilo, tienen para llevar a los chicos, tienen un playón deportivo, que nosotros le damos muchísimo importante a los playones deportivos, porque son el lugar de encuentro de chicos donde pueden practicar básquet, pueden practicar handball, pueden practicar fútbol, es un playón multiuso. Está bueno que practiquen básquet, que practiquen fútbol, que practiquen handball, que practiquen deportes y que no estén insertos en la droga, que este intendente con su equipo de trabajo tiene la bandera de la lucha contra la droga. No la vamos a terminar, pero por lo menos tienen que saber que los que venden droga están en la vereda de enfrente de lo que hacemos nosotros. Muchas gracias por la espera.